Gracias Yo no sé ¿Por qué? No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tu obsesión y tormento Nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Llevarte por dentro Será La forma de darle Vas a mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medir un error Pero es imposible lograr Que entiende el corazón Y yo no sé Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez No sé olvidar Muchas gracias Muy buenas noches